Acaba de llegar Alvise Pérez que ya pueden ver todos los espectadores que no era cierto que estuviese buscado por nadie. No, faltaría más. Hombre, ocupar a la Policía Nacional con algo como buscarme. Cuando, de hecho, publico en las redes sociales donde estoy en cada momento. No he escondido en asestado porque se te ve moreno. También, es verdad. Muy fácil encontrarlo. Ayer les contábamos a los espectadores la campaña de acoso, de difamación que había organizado la extrema izquierda contra ti. Y ahora volveremos a ver los titulares de algunos medios que te acusaban de estar siendo buscado por la policía. No es así y tú nos lo puedes explicar, ¿no? No es así. Tal como me ha explicado la Policía Nacional, no ha sido ni siquiera un requerimiento. Ni siquiera se utiliza en este país a la policía para notificar demandas civiles. Es algo que no se hace jamás. Todos los titulares, tanto del diario como del plural, como de toda la más media izquierdista que conocemos en redes sociales, han mentido. No sé hasta qué punto merecerá la pena o no querellarme contra ellos. Y básicamente lo que me han dicho es que el abogado de Manuela Carmena ha pedido mi DNI. Y de algo tan absurdo como pedir tu DNI para saber a qué dirección mandar la carta con la demanda, se han creado esto. No sé si porque saltó lo de Dina y su SIM o por cualquier otro motivo, pero que a una persona, además, que no salgo mucho en televisión, como sabéis, y que lleva un perfil mediático, al menos en este ámbito bastante bajo, que me ataquen con esa furibunda reacción, me sorprende bastante. No solamente... Bueno, varios medios hemos visto... Ahora mismo estamos viendo una información del diario que ayer les contábamos a los espectadores que la tuvieron que rectificar. Es una tontería, pero bueno, hablaban de un juzgado que no existe. Es muy difícil que el juzgado de instrucción número 59 de Madrid me solicite algo porque no existe. En Madrid existen 53 juzgados de instrucción. Como muchos, será el de primera instancia, porque los de instrucción tampoco se encargan ni tienen la capacidad de dirimir nada sobre demandas civiles. O sea, a lo mejor si Ignacio Escolar dedicara menos tiempo a atacarme y más tiempo a terminar sus estudios, pues habría este tipo de cuestiones, ¿no? Alvise, decías tú que es que has estado publicando donde estabas, ¿no? Claro, es que otro... Yo el martes te llamé y me cogiste al minuto, o sea, que es que muy... Sí, cuando me llamaste... Yo no sé dónde ha podido salir la mentira de que estabas siendo buscado. Es que he estado hasta con el China, con policías nacionales, he estado en el ayuntamiento de Bilbao, que es precioso, visitándolo. He estado en espacios públicos, siguiendo la campaña del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos en el País Vasco, al lado de cámaras... No solamente algunos medios, también esa web de Dina, la propia Dina, te acusaba de estar... Decía, avisen al vice que lo están buscando. Me podría avisar ella ahora que ya sí tiene su teléfono móvil, ¿no? Podría aprovechar que lo ha recuperado porque el bueno machote de Pablo Iglesias se lo ha devuelto y que me llamara ella misma para preguntarme dónde estoy, pero como sabéis, eso es un código deontológico que, como malos periodistas, no siguen y, por lo tanto, pues siguen atacándome sin ningún tipo de argumentación. Bueno, yo creo que efectivamente esto es una cortina de humo, por lo que estamos conociendo precisamente que afecta a Dina Busselham, también al vicepresidente Pablo Iglesias. ¿Tu perfil mediático en las últimas semanas es verdad que está más tranquilo? La verdad es que durante la pandemia les has dado días de gloria al gobierno socialcomunista y entiendo que te tengan enfilado. Unas cuantas. Creo que esto también se puede deber a que el viernes el juez notificó a mis abogados que aceptaron a trámite varias querellas por delitos muy graves, como cohecho, entre otros, que implican penas altas de prisión y en los cuales está implicado el portavoz de Fagua, Robén Sánchez, está implicado Ignacio Escolar, está implicado una fuente que Google y la propia policía española está intentando identificar quién es. Lo que sabemos es que viene de la vicepresidencia del Ministerio de Asuntos Económicos, que falsificaron un documento para incitarme a cometer un delito de cohecho, pidiendo mi información privada, haciéndose pasar por el ministerio, cuando realmente no eran ellos, y es algo que a través de un perito forense estamos investigando. Sí, sí, sí. Por eso se ha aceptado a trámite, porque la juez, después de ver toda la documentación y todos los informes periciales que han presentado mis abogados, han llegado a la conclusión de que existen serios indicios de delito. ¿Te pedían tus datos personales? Los datos de los clientes de la página web, a través de la cual articulo la financiación de las campañas contra el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que estoy organizando. Básicamente para sabotearla, para hacer que tuviera que cerrar la página web, porque obviamente por encima de cualquier tipo de financiación está la certidumbre de que los datos personales de las personas que confían en ti para adquirir un producto tienen la seguridad necesaria para que tú las tengas, y cuando no tengo esa seguridad lo primero que hago es cerrar la tienda y ver qué ha ocurrido y de dónde viene la información. Cuando descubro que es completamente falso, que no ha habido ninguna fuga de absolutamente nada y que todo ha sido una campaña en contra contra mí, es cuando reacciono con los abogados. La justicia es lenta, que se lo digan a Cifuentes, que lleva años detrás de Ignacio Escolar, por cierto, imputado por injurias y todavía no ha llegado a juicio, pues espero, a ellos les da igual porque como eso hasta dentro de tres años no va a salir adelante y dentro de tres años pues Dios dirá. O sea, querían dos cosas. Por un lado, terminar con tus campañas, supongo, ¿no? Y por otro, conocer a las personas que han financiado tus campañas comprando los... Claro, porque alguien que compra una camiseta contra Pedro Sánchez, de entrada ya puedes intuir la ideología que tiene, que no es muy socialista. Y eso es un derecho fundamental. Están intentando identificar a gente contraria al gobierno mediante la comisión de delitos tan graves como el cohecho, como hacerse pasar por un ministerio público. O sea, de hecho, pido, creo que son hasta 23 años de cárcel en total, que la gente decía, oye, pues esto es una invención de Albise, que está exagerando. Bueno, tanto no habré exagerado cuando el juez es quien incó a diligencias a la Policía Nacional y dice, oye, ojo, que aquí sí que hay indicios serios de delitos. Yo no soy jurista, Manuel, sí, pero a mí a priori esto me parece gravísimo. No, pero es que además la guerra que están llevando contra ti es un abuso increíble. Contra Inda, contra Kaque, contra Negre, se está viendo que es una guerra contra todos los que están destapando la corrupción que tenemos, las cloacas famosas, pero las cloacas famosas es que esta cloaca no tiene fondo, que es la que habla Echenique, pero para el lado de ellos, ¿no? A mí la verdad, y encaja mucho con lo que hablamos, los grupos de pueblo ahí con Garzón, porque quieren crear una comisión aquí en Madrid, a través de este grupo de la izquierda iberoamericana, un tribunal en Madrid que limite las libertades públicas en los medios de comunicación y que los estudien, entonces la verdad es increíble. En todo caso, ellos sí tienen, Eduardo Inda, etc., sí tienen un perfil mediático más. Yo me dedico al análisis y a la consultoría. O sea, lo que hago es analizar datos, contractarlos, hacerlos computables, y de ahí hacer, pues eso, poder descubrir dónde viene el dinero público, cómo se relacionan ciertos políticos, encontrar ciertos entramados de poder corrupto. Pero no tengo un perfil excesivamente público en los medios de comunicación. O sea, este ataque tan organizado en un solo día contra mí, no me lo explico. Quizás sea porque el viernes se ha admitido a trámite esta demanda, esta querella, perdón. Es querella. Es querella, criminal, sí. Bueno, es una de tantas, porque como son seis delitos en total... ¿Seis delitos? Sí. Son cohecho, es un delito de tráfico de influencias, es otro de organización criminal, es otro delito de injurias, el de calumnias, contra el derecho al honor. A lo mejor son siete, porque hay uno que es revelación de secretos. Sí, es que son un tanto, coño, tengo el equipo de seis abogados trabajando de noche y muy contento porque lo han aceptado a trámite. Ahora la juez dirá con la información que proporciona la Policía Nacional hasta qué punto podemos demostrar con los metadatos, porque esto es otra cuestión. Yo no entiendo de esto, pero por lo visto cuando falsificas una imagen, un documento oficial, la propia imagen, el propio código de la imagen, tiene algo que se llama metadatos. Yo no sabía lo que era, me lo han tenido que explicar. Y en esos metadatos un perito forense puede dictaminar de dónde viene, cuándo se creó, desde qué ordenador se creó, desde qué IP en concreto, qué nombre, qué email, y ahí llegamos a la conclusión de que hay en toda esa ingente cantidad de datos un correo electrónico cuyas iniciales coinciden con un periodista del diario. Y por eso la juez quiere dictaminar con una petición oficial a Google qué ha pasado ahí, quién hay detrás de esa cuenta de correo electrónico. Si detrás de esa cuenta de correo electrónico, como sospechamos, hay alguien enlazado a Ignacio Escolar y al diario, el círculo se cierra, entiendo yo. Sí, claro. Todavía tenemos que hablar de presuntos, ¿no?, hasta que se celebre el juicio. Por supuesto, hasta que se celebre el juicio. Pero es que, bueno, es que sería muy terrible. Bueno, yo no utilizo la palabra presuntos conmigo, ojo. Bueno, ya. O sea, que esa generosidad... Pero nosotros, sí. Hablabas también del líder de Facua. Facua recibe subvenciones públicas. Facua recibe... Si presuntamente está... Bueno, si es condenado por algo relativo a este caso que tú nos contabas, también para mí es más grave. Bueno, es que tendrían que dejar de recibir subvenciones, fueran o no fueran condenados por esto, porque no se dedican en absoluto a la defensa del consumidor. Esa es la tapadera para articular una organización cuasi mafiosa, voy a decir, que se dedica básicamente a la injuria, a la calumnia y a la persecución política. Eso es lo que ha hecho Rubén Sánchez. De cada cinco intervenciones en televisión, cuatro son para atacar ideológicamente a líderes de la oposición. Si eso es en defensa de los consumidores, sí, de los consumidores que viven de los chiringuitos que él mismo financia, porque para el resto de españoles creo que no funciona mucho. ¿Tienes claro de dónde puede venir la antipatía que siente hacia ti Rubén Sánchez? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, porque él es de Podemos, pero además de eso, ¿has publicado alguna cosa contra su asociación? La verdad es que no, porque no me causaba mucho interés. Es un hombre además que no tiene una vida bastante... Es básicamente un colocado de su padre, que heredó el negocio de su padre y que no ha dado un palo al agua en su vida más que eso, más que vivir del cuento y de la subvención. Por eso no me causaba ningún interés, porque si te pones a investigar a Rubén Sánchez no ha hecho nada. Bueno, recibir mucho dinero. Sí, ya está. A través de Afacua. Sí, reciben muchísimo. Claro que sí. Con diferentes NIFs. Bueno, ya tiene una presencia en medios de comunicación en los últimos años muy grande, ¿no? Ese lobby, porque no deja de ser en realidad un lobby político, no de defensa del consumidor. Muchas empresas, no soy la única, que le han denunciado durante años las tácticas de este hombre. Vamos a ver hasta qué punto se abre una verdadera investigación en la Junta de Andalucía. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox se arremangan un poco y llegan a la conclusión, esperemos, que no podemos seguir financiando este tipo de estructuras completamente, y me permito decirlo, mafiosas. Y además una asociación andaluza, ¿no? Que ni siquiera es nacional y sale siempre en mayor parte de las empresas. Es que en Andalucía además hay un pacto de investidura que obligaba, era una de las condiciones de Vox, a cerrar este tipo de organizaciones, pero no sé por qué no se está cumpliendo. A lo mejor ha de recordarles que la palabra está para cumplirla, ¿no? En fin. A ver qué pasa, yo os iré informando según me cuenten los abogados y según la jueza en este caso vaya dictaminando. ¿Los plazos que se manejan son esos? ¿Tú crees que hasta dentro de tres años como mínimo no habrá juicio? Bueno, en este caso creo que será muchísimo más rápido porque los delitos son bastante graves. O sea, es que pedimos más de dos décadas de prisión con la suma de todos, como máximo. Ah, entre todos. Entre todos. Y estamos hablando de hasta 100.000 euros de indemnización. Es que lo que han hecho de confirmarse por la juez es bastante grave. Y yo entiendo que no pensarían que tuviera un equipo de abogados tan buenos detrás como los tengo ni pensarían que fuera a dedicar tanto tiempo de mi vida a contratar a peritos judiciales forenses y a expertos en la materia para que dictaminaran que ellos mentían. Es que la gente normalmente, cuando tienen una organización tan grande como Facua o un periódico tan grande y poderoso como El Diario, no se atreven a ir de cara contra ellos. Dicen, oye, tengo mi empresa y tengo mi vida, pues bajo la cabeza y miro para otro lado. O sea, ¿cómo iban ellos a esperar que nos pusiéramos de frente y dijéramos hasta aquí, se acabó? Si tengo que poner todos mis ahorros a disposición para quitarle la máscara a esta gente, pues se hace adelante. Es que si no, ¿quién va a serse el siguiente? InterEconomía. O alguna campaña de... Bueno, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Con maldito bully neutral, que es otra forma de coacción. Sí, ayer lo contábamos y lo hemos mencionado antes, cómo te censuran en las redes sociales. Bueno, supongo que tú estabas acostumbrado también que no podrás publicar el Facebook. Sí, o te ponen el sello de Facebook en la frente, ¿no? Para intentar, con lo que hacían los nazis, para intentar deslegitimarte. Tú no valen nada, tu profesión y tus años de carrera no valen absolutamente nada. Y los que ahora están mirando para otro lado van a ser los siguientes después. Claro, exacto. O sea, tenemos esto ya. Y entonces, ¿la tienda online te la han cerrado? La tienda online la cerré yo temporalmente. Cuando te llegó este requerimiento de información tan rara, ¿no? Sí, la cerré para hacer mejoras de seguridad. Coincidió con que no lográbamos encontrar el fallo que se... A ver, yo de entrada pienso con buena fe de que, aunque estas personas estén en mis antipodas ideológicas, están advirtiéndome de un fallo real. Y pienso eso. Nadie juega con algo tan serio como los derechos fundamentales de los españoles. Entendí y pensaba yo. Pero si ellos me están diciendo que hay un fallo de seguridad grave y que se están conociendo orientaciones políticas de consumidores bajo la página web que yo tengo, a mí eso me preocupa tantísimo como para cerrar la web y ver qué está ocurriendo. ¿Quién iba a pensar que era todo mentira? Así que a ver... A ver en qué posición se pone la fiscalía, ¿no? Va a ser interesante. Ojalá. Ahora nos va a hablar, María, también de la fiscalía. Porque, bueno, en fin, parece que hay fiscales que piden que Dolores Delgado no intervenga en los casos que tengan que ver con miembros de este gobierno. Es que parece lo evidente, es que que lo tengan que pedir ya resulta bastante ofensivo. Bueno, ya resulta ofensivo que ella sea la fiscal general del Estado con su currículo, pues, en fin.